Y tres son los ejes de nuestra propuesta. En primer lugar, lo que proponemos es derogar la contrarreforma del sistema público de pensiones aprobado por el Gobierno, que condena, como ha denunciado no solamente organismos internacionales, sino también los sindicatos, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras, a pérdidas medias de jubilación para las próximas generaciones de entre el 30 y el 40% de su cuantía. Junto a esa derogación, abrir una senda de aumento salarial de trabajadores, de autónomos, de empleados públicos y un incremento del salario mínimo interprofesional para elevar las bases de cotización y la recaudación de la seguridad social. Y, en tercer lugar, buscar nuevas fuentes de financiación complementarias a las cotizaciones. Y, en este punto, sí me gustaría hacerles un anuncio. Les anuncio que vamos a proponer la creación de dos nuevos impuestos. El primero, el impuesto de las transacciones financieras. Y el segundo, un impuesto extraordinario para que la banca sostenga también el sistema público de pensiones. El primero, el impuesto de las transacciones financieras. El primero, el impuesto de las transacciones financieras. El primero, el impuesto de las transacciones financieras.